A nivel de la región centroamericana, el desempleo es una de las problemáticas más sentidas por la población, con un índice del 27.1%, seguido de la carestía de la vida, la pobreza y la delincuencia. El índice de confianza en la economía de los países y de Centroamérica que tienen los centroamericanos a nivel de la región es de 8. En el caso de Costa Rica es 8.1%, o sea, incursionando en lo alto. En el caso de Nicaragua de igual manera 8.1%, El Salvador desde 8% está en la media, Honduras 7.7% y Guatemala 7.6%. Por otra parte, la población calificó de muy bueno el trabajo desarrollado por los gobiernos de Nicaragua y El Salvador en lo que respecta al manejo de la pandemia del coronavirus. La imagen que tienen los diferentes gobernantes de Centroamérica, el presidente Nayib Bukele, es el que tiene la imagen más alta, de mayor agrado, que es 90.4% y tiene un balance de 86.3%. Luego el presidente Daniel Ortega tiene un agrado de 74% con un balance positivo de 65.5%. Nuestro país sigue siendo considerado el más seguro de la región, según esta consulta popular, realizada a más de 4.800 personas. La victimización, esto quiere decir que la gente ha sido objeto o sujeto de algún tipo de delito o ha sufrido algún delito a nivel centroamericano. El 10.4% dice que ha sido víctima de algún delito. El país que está más alto en este tema es Guatemala y Honduras, 17.6% y 17.5%, luego seguido de Costa Rica con 9.6%, El Salvador 6.7% y Nicaragua el 5.5%. Otros resultados del estudio indican que el estado de ánimo global de los centroamericanos está por el orden del 8.7%. Sin embargo, más de la mitad de los pobladores estarían dispuestos a emigrar a otros países si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Para TV Noticias, Román Rodríguez.